¿Qué tal? Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, deseo que todos se encuentren muy bien. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta mesa redonda virtual en la que estaremos hablando sobre avances en diagnósticos y tratamientos de condiciones gastrointestinales. ¿Y por qué lo hacemos? Y específicamente en el día de hoy, porque el 29 de mayo ha sido designado por la Organización Mundial de Gastroenterología como el Día de la Salud Digestiva. El contexto de esta fecha lo vamos a estar ampliando con varios de los recursos que tenemos ya disponibles y un poquito más adelante se añadirá también otro médico. Todos son gastroenterólogos. Quiero comenzar por presentarles a la doctora Irene Villamil. Ella es gastroenteróloga y se especializa, sobre todo, aunque trata todo tipo de condición, pero en aquellas, unas en particular que son enfermedades inflamatorias del intestino. Bueno, bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Grenda. Estoy contenta de hablar sobre condiciones. Claro que sí, es muy, muy importante hacerlo. Y también ya tenemos disponible, para unirse a la mesa redonda, a el doctor Rafael Mosquera, presidente de la Coalición de Prevención de Cáncer Colorectal. Saludos, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde en llevar el mensaje de prevención de cáncer colorectal a toda la población de Puerto Rico que accese el programa. Ay, sí, qué bien. Muchas gracias por estar disponible. Es muy importante y quisiera, antes que todo, repasar con ustedes un dato en general. Estaba repasando de una información de hace unos pocos años, pero supongo que será vigente, para que las personas que conecten con nosotros entiendan la importancia de observar el Día Mundial de la Salud Digestiva. Es que ley que cuatro de los siete tipos de cáncer más comunes están relacionados o aquejan a nuestro sistema digestivo. ¿Es correcto? Correcto. El cáncer de colon, el cáncer de hígado, también está dentro de ese número de cánceres que aquejan a la población. puertorriqueña, por los últimos datos. Caramba. Entonces, esto es preocupante. Hay otras condiciones que también afectan, aunque no provoquen cáncer, no estemos hablando de cáncer, pero que también afectan nuestra calidad de vida y que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, como son la enfermedad de Crohn's y también la colitis dulcerosa, que me parece que son condiciones de todas las que la doctora Villamil adviende, quizás las más frecuentes. Bueno, nosotros, yo trabajo para el recinto de ciencias médicas en la Universidad de Puerto Rico, donde nosotros tenemos liderado por la doctora Esther Torres, que ella creó la Fundación Esther A. Torres, o PEAC por su sigla, tenemos un centro de enfermedad inflamatoria intestinal, donde tenemos un servicio directo para los pacientes que padecen de Crohn y de colitis ulcerosa en Puerto Rico. O sea que tenemos clínica dedicada para esos pacientes y también tenemos un servicio que los tenemos en el hospital. ¿Correcto? Doctora, vamos a repasar entonces algunos datos sobre, por ejemplo, Crohn's, la enfermedad de Crohn's. ¿Qué es lo que la distingue de alguna otra condición que cause inflamación intestinal? Pues mira, la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que nuestro mismo cuerpo, nuestro sistema inmune, ataca de manera exagerada o inapropiada el sistema gastrointestinal. El cuerpo siente que en ese intestino hay unos, ¿verdad?, unos organismos o unas proteínas que no deben estar ahí y crea una cadena inflamatoria que ataca, ¿verdad?, que inflama el sistema digestivo causando inflamación crónica. La diferencia entre el Crohn's y la colitis ulcerosa es que el Crohn puede ocurrir en cualquier parte del sistema gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerosa solamente afecta el colon o intestino grueso. Entonces, ¿la enfermedad de Crohn es un poco más difícil o es más retante para diagnosticar? Correcto. Correcto. Ambas enfermedades pueden tener unos síntomas bastante similares y síntomas generales que también podemos ver asociados con otras condiciones. Por ejemplo, este tipo de enfermedad presenta usualmente, ¿verdad?, con dolor abdominal, diarreas con o sin sangre, pérdida de peso, anemia, ¿verdad?, cansancio y todos los síntomas que pueden estar asociados a esto. Y estos síntomas podemos verlos también en otras condiciones, por lo que se hace retante hacer un diagnóstico de estos pacientes si se pasan por desapercibidos estos síntomas que son claves. Finalmente, entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn? Pues, mire, cuando un paciente presenta a su médico generalista, a su médico internista o hasta a su pediatra, porque esto también puede ocurrir en niños, pues el médico se va a dar cuenta que el paciente o está perdiendo peso o tiene anemia o presenta dolor crónico, diarreas crónicas, y esto, ¿verdad?, incita en hacer una serie de pruebas. Usualmente, uno comienza por pruebas de laboratorios. CBC, donde podemos ver hemoglobina baja. Química, donde podemos ver albúmina baja en la sangre. Y no es hasta que uno sospecha que hay una inflamación intestinal, pues el paciente es referido al médico gastroenterólogo. El gastroenterólogo es quien entonces pone todo este cuadro clínico y entonces comienza por hacer algunas evaluaciones, como pueden ser colonoscopía con biopsia y endoscopía. A medida que uno mira el intestino por dentro, pues uno va atando los cabos y hacemos unas biopsias. Este diagnóstico se puede, ¿verdad?, se consolida al hacer unas biopsias intestinales donde confirmamos el diagnóstico histopatológico. También podemos utilizar pruebas de radiología, ya sea CT, ¿verdad?, o estudios de resonancia magnética. Y con todo el panorama clínico es que uno hace un diagnóstico y puede brindar una terapia. ¿Qué tipo de tratamiento sería? Sí, la gama para uno tratar esta enfermedad es muy amplia, ¿verdad? Hay pacientes, estas enfermedades las podemos dividir en leve, moderada y severa. Y dependiendo en qué clase el paciente cae, según los síntomas y el grado de inflamación intestinal y la extensión, es que uno decide qué medicinas uno le indica a este paciente. Generalmente uno puede comenzar tratándolo con las mesalaminas, que son antiinflamatorios intestinales dirigidos únicamente al intestino. También podemos brindar terapia con esteroides, pero es sumamente importante, ¿verdad?, que estos pacientes no deben estar largos tiempos en estas medicinas de los esteroides, como la prednisona, porque puede causar daño, ¿verdad?, a los huesos, a los ojos y a otros órganos. Luego de esto, pues tenemos otras gamas de medicinas más avanzadas, que se llaman los medicamentos biológicos. Dentro de los que hay una gama, ¿verdad?, dependiendo de qué fenotipo de la enfermedad el paciente presenta. Ok, eso es interesante, yo creo que lo podemos ampliar un poquito más adelante, cuando ya entremos de lleno con el doctor Mosquera, del cáncer colorectal. Pero antes de pasar con el doctor Mosquera, doctora Villamil, ¿puede alguna de estas condiciones, o por ejemplo, la enfermedad de Crohn, degenerar en cáncer? Correcto, y eso es sumamente importante. Porque, pues es que nosotros somos tan enfáticos en concienciar sobre esta enfermedad, porque la inflamación crónica, cuando no se trata adecuadamente, puede desencadenar en displasia, que son cambios de precáncer, y por ende poder desarrollar cáncer el paciente más adentrado en la condición. O sea que sí, verdaderamente, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, hay un riesgo de padecer de cáncer colorectal, si la condición no se trata a tiempo. Importante saber eso. Ahora sí, doctor Mosquera, en su experiencia, y dentro de también los datos, que recoge la propia coalición de prevención de cáncer colorectal, ay, me parece que perdimos la conexión con el doctor Mosquera. Pero vamos a procurar establecerla de inmediato, si no de todos modos, claro. Es lo que el doctor Mosquera se vuelve a conectar, entonces. Voy a aprovechar, doctora, para ampliar sobre lo último que dijo. Usted mencionó que como opción de tratamiento están los tratamientos o medicamentos biológicos. ¿Estos se asimilan entonces mejor por el cuerpo y se reducen esos efectos secundarios? Bueno, es que estos se le llaman biológicos porque son una gama de medicamentos que van a estar controlando la inflamación en las diferentes partes de la cadena inflamatoria, ¿verdad? Y hay diferentes áreas donde cada medicamento trabaja. Por ejemplo, tenemos los medicamentos contra el factor tumoral de necrosis alfa, que de eso tenemos varios disponibles como el Adalimumab y el Infliximab, ¿verdad? Y estos van a estar trabajando en una parte de la cadena. Y fueron los primeros medicamentos biológicos indicados para esta condición temprano en los años 2000, aunque ya estaban indicados para otras condiciones reumatológicas. También dentro de las medicinas biológicas también tenemos las antiintegrinas, ¿verdad? Como sería el entibio. Y también tenemos el Estelara, que va a estar trabajando con las interleuquinas 23. O sea, que son diferentes áreas en el sistema, ¿verdad?, de la cadena inflamatoria que uno puede bloquear, ¿verdad?, para detener esa cadena inflamatoria y que al paciente no se le perpetúe esta inflamación crónica, que es la que lleva a las complicaciones. Entonces, entiendo. Y este es un paciente que debería estar en tratamiento de por vida. Sí. Esta condición no tiene cura, ¿verdad? Pero sí tiene opciones de medicamentos, ¿verdad? Tenemos terapias para ofrecer al paciente para poder controlar esta condición, ya sea el Crohn o la colitis ulcerosa, y entonces poder que el paciente lograr que tenga una vida lo más cerca, ¿verdad?, o normal, ¿verdad?, en los casos que tenemos muchos pacientes que viven muy bien con su medicina controlada. Qué bueno, eso es bien alentador. Bien alentador. Claro que sí. Se volvió a conectar el doctor Mosquera, qué bueno. ¿Nos escucha bien, doctor? ¿Nos escucha bien, doctor Mosquera? Todo muy bien, el problema aquí es que la señal parece que no está muy fuerte y se me está cayendo, así que sí. Sí, bueno, pues eso no sucede y ya yo me parece que todos entendemos que en estas nuevas circunstancias que nos han puesto la pandemia son muchas las personas que nos comunicamos ahora de esta manera y a veces se interrumpe la comunicación, pero qué bueno tenerle de vuelta. Doctor, en el momento en que no dejo de escuchar, estaba explicando la doctora Villamil que en efecto la enfermedad de Crohn puede degenerar en cáncer y lo que estaba comenzando a preguntarle era si en su práctica, en su experiencia o también los datos que recoge la coalición de prevención de cáncer colorectal, en efecto, han visto un número significativo de pacientes de cáncer que digamos la historia comenzó con enfermedad de Crohn. Doctor Mosquera. No, 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 no oí la pregunta, la última. Sí, en efecto, en su experiencia y la de la coalición... No, no le oí la pregunta porque está en... estoy... Está bien, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha bien? Hola. No. Todavía no escucha bien. No, no, no escucho, ¿eh? Ah, caramba. Me está llegando. Bueno, ahí la imagen está de... Se fue. Creo que no voy a poder participar. Anda. Yo creo que la mala señal la tenemos todos. Sí, yo me parece que sí, me parece que sí. Por eso somos pacientes con estos procesos. Es importante serlo. Bueno, pues se retiró el doctor. Doctora Villamil, quiero retomar donde usted este término que estaba diciendo que quisiera que tal vez nos pueda abundar un poco sobre esas experiencias positivas, esos casos en los que los pacientes con enfermedad de Crohn logran llevar una vida relativamente normal. Supongo que para alcanzarlo es muy importante la adherencia o el cumplimiento con el tratamiento. Pero le pregunto, ¿deben también estos pacientes hacer modificaciones en estilo de vida? ¿Y cuán importantes son esas modificaciones? Correcto. Es sumamente importante como en toda condición crónica, ¿verdad? Ya sea diabetes, hipertensión, problemas del corazón, ¿verdad? Incluyendo enfermedad intestinal que tenemos que ser adherentes y cumplidores con nuestra terapia, ¿verdad? Porque sabemos que algunas de estas medicinas, si las dejamos de usar un tiempo, el mismo cuerpo bloquea la acción de esta medicina, perdiendo efectividad. O sea que es sumamente importante orientar nuestro paciente, que el paciente entienda, ¿verdad? Que estas medicinas pues las tenemos que usar para que la condición pues pueda mejorar y él o ella tener una vida, ¿verdad? Normal. Es importante también, dependiendo de qué área esté afectado en el intestino de estos pacientes, que el paciente debe llevar una dieta, ¿verdad? Esta, básicamente, si hablo del Crohn's, puede causar áreas de estrechez en el intestino. A veces estas áreas de estrechez requieren cirugía, ¿verdad? Cuando ya la parte está cicatrizada y no puede, ¿verdad?, trabajarse con medicamentos. En ocasiones, estas áreas que están estrechas, pues las podemos manejar con dieta baja en fibra, ¿verdad? Y eso hace que la excreta no tenga tanto bulto, podiendo fluir mejor a través del tracto intestinal y el paciente, ¿verdad?, pues seguir estable sin necesidad de una cirugía. O sea que sí es importante que cada paciente lleve una dieta recomendada según la afección que tenga su condición. Y en el caso de... Si hablamos... Ajá, perdóname. Sí, la escucho. Continúe, continúe. Le iba a preguntar sobre el caso de los pacientes con colitis ulcerosa. Sí, de igual manera. De eso mismo iba a hablar. Ok, perfecto. Sí, sí, también... Es que a veces como que la escucho un poquito entrecortada, prenda, a usted. Sí, sí, los pacientes diagnosticados con colitis ulcerosa, de igual manera, deben continuar entonces con tratamiento de por vida, toda vez que es una condición que la provoca una falla en el sistema inmune. Pues mira, esa es una pregunta excelente. Porque a diferencia del Crohn, que sabemos que puede afectar cualquier parte del sistema intestinal, desde la boca hasta el ano, la colitis ulcerosa solamente afecta el colon. O sea que en casos donde el paciente presenta con una colitis refractaria a las medicinas, ¿verdad?, falla a terapia, o un paciente que presenta con una colitis fulminante, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, está atentando contra la vida de nuestro paciente, pues uno puede hacer una cirugía de remoción de colon, lo que se llama una colectomía abdominal total. Y esta cirugía se considera, ¿verdad?, que estamos removiendo el colon completo y se pueden hacer cirugías reconstructivas, donde el paciente, ¿verdad?, puede volver a poder evacuar por el ano y no tener que usar necesariamente medicinas para la colitis ulcerosa. Pero si el paciente tiene su colon, ¿verdad?, mientras lo tenga, pues tenemos que usar medicinas que controlan la inflamación crónica para que no hayan complicaciones como el cáncer. Ok, ok. Doctora, comenzó diciéndonos, explicándonos que es parte de esta clínica que se dedica precisamente a estas condiciones, pero le pregunto en términos generales, ¿estas condiciones inflamatorias del intestino son más frecuentes que los tipos de cáncer que pueden afectar nuestro sistema digestivo o a la inversa? Bueno, verdaderamente son cosas diferentes, ¿verdad? La enfermedad infamotra intestinal no es cáncer, es una enfermedad regulada por el sistema inmune, pero es multifactorial, tiene, ¿verdad?, muchas causas en el medio ambiente que hacen que la enfermedad, en aquellas personas que estén genéticamente predispuestos para que vayan a manifestar esta condición. Y uno, ¿verdad?, y son bien pocos los pacientes verdaderamente que desarrollan cáncer secundario a esta enfermedad, pero siempre es un riesgo. Y nosotros los gastroenterólogos, en pacientes que llevan ya sobre 8 o 10 años con esta condición, tenemos que hacer colonoscopía cada uno a dos años para detectar temprano esos cambios de precáncer, pero no necesariamente quien tenga crónica va a tener cáncer, eso son cosas apartes. No, 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 no. Ok. Me parece oportuno repasar las guías de pruebas y exámenes que ayudan a detectar de manera correcta. Temprana, cualquier condición que esté afectando nuestro sistema digestivo. Obviamente me refiero a las endoscopías, a las colonoscopías. A veces escuchamos que las sugerencias varían de acuerdo al género, a la edad. Algunos piensan que es a partir de los 40 años, en algunas instancias se hablan un poco antes o un poco después. Si nos puede actualizar. Claro que sí. Es sumamente importante porque todo lo que se coge a tiempo tiene solución. Y sabemos que en pacientes que tienen, pacientes de una población general, ¿verdad? Usualmente antes uno recomendaba que se empezara a los 50 años el cernimiento, ¿verdad? O la vigilancia para cáncer en el color rectal practicando una colonoscopía a los 50 años. Esas guías se están haciendo un poquito más agresivas en el sentido de que queremos detectar a los pacientes un poco más jóvenes. Porque hemos visto en los últimos 8 o 10 años un aumento en los cánceres en pacientes entre 45 y 50 años. O sea que las guías van a empezar a hacer la vigilancia de cáncer color rectal a los 45 años. Pero ya desde los 40 años estamos recomendando que un paciente que no tiene ningún síntoma se realice una prueba de sangre en las heces fecales, ¿verdad? O una prueba inmunohistoquímica fecal para detectar, ¿verdad? Alguna anomalía de sangre anormal en la excreta que nos produzca, ¿verdad? Buscar ayuda y realizarnos una de las vigilancias para cáncer color rectal. Dentro de las cuales puede ser colonoscopía, que si está negativa se hace cada 10 años. Puede ser una sigmoidoscopía con una sangre inmunohistoquímica fecal. Puede ser una colonografía virtual, ¿verdad? En casos de pacientes que no se le pueda realizar una colonoscopía. Y en Estados Unidos también se hacen unas pruebas de DNA fecal. Pero sigue siendo la prueba de oro hacer la colonoscopía. depende de los síntomas del paciente y de los riesgos del paciente. Cabe destacar que pacientes que tengan algún familiar de primera línea, eso significa padres, hermanos o hijos con cáncer color rectal, toca realizarse la colonoscopía 10 años antes que se le hiciera el diagnóstico a el familiar de primera línea o a los 40 años, lo que venga primero. Ok, ok. Por ejemplo, si tengo un padre que habría sido diagnosticado a los 60 años, o vamos a decir, no, voy a poner otro número, a los 45 años. Entonces, esa prueba, idealmente la debería ser a los 35. A los 35 años, el hijo, ¿verdad? De ese padre. Porque usualmente cuando son tan hijos y hermanos, porque cuando son tan jóvenes, están asociados con síndromes genéticos hereditarios. Y por eso es que, ¿verdad? Eso hay que tomarlo bien en serio, pero pueden estar también asociados con otro tipo de cánceres y de síndromes en el mismo cuerpo de ese paciente. Doctora, hasta hace poco se entendía que el cáncer color rectal era prácticamente una sentencia de muerte. Y yo estoy bajo la impresión de que muchas personas, una vez diagnosticadas, prácticamente tiraban la toalla. Y decían, no, pues, realmente, ¿para qué combatirlo si esto no tiene remedio? Entiendo que precisamente los avances en tratamientos, pues, ayudan a prolongar la vida y a que la persona incluso recupere. Claro. Nosotros siempre, ¿verdad? Estamos empatizando que los pacientes, ¿verdad? Idealmente, uno debe hacerse las pruebas cuando toca, ¿verdad? Por eso es que esa primera colonoscopía de vigilancia para cáncer color rectal es bien importante. Pero esto no es una sentencia de muerte necesariamente, ¿verdad? Si uno lo coge a tiempo, todo tiene solución. Un paciente con una masa en el colon que no se ha escapado, por decirlo así, de ese órgano se puede hacer una cirugía limitada de resección en esa área. Y dependiendo, ¿verdad?, del estadio de ese cáncer, que eso, pues, se utiliza, ¿verdad?, en la opinión del cirujano, la opinión del patólogo y la opinión del radiólogo es que uno puede dar un estadio de cáncer para ese paciente y el hematólogo oncólogo es quien nos va a estar ayudando y guiando para saber si ese paciente necesita quimioterapia o alguna otra inmunoterapia o algún tratamiento para ayudarnos a que ese cáncer, si se escapó del colon, que se pueda controlar o si no está en más ningún lado, se considera, ¿verdad?, una resección curativa. O sea, que esto es algo de un equipo, ¿verdad?, no solamente paciente y gastroenterólogo, sino que somos... Qué bien. Excelente. Muy bien. Y para concluir, doctora Villamil, ¿recomendaciones para tener una buena salud digestiva? De esas recomendaciones que nos pueden aplicar a todos, haya o no historial, haya o no síntomas. Perdóname, Grenda, podrás decirme otra vez la pregunta para que te escuché entrecortado. ¿Recomendaciones generales para tener una buena salud digestiva? Seguro que sí. Bueno, verdaderamente no todo el mundo padece de condiciones digestivas, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden tener síntomas, ya sea dispepsia, ya sea reflujo gastroesofágico, ya sea estreñimiento, diarrea, ¿verdad? Y todo eso son diagnósticos que pueden ser muy variados. Verdaderamente sabemos que los pacientes que se mantienen en un peso saludable, pacientes que no fuman y pacientes, ¿verdad?, que se ejercitan, van a tener una disminución de esos síntomas que en muchas ocasiones pueden ser funcionales, ¿verdad?, como una dispepsia funcional, un colon irritable, que no es lo mismo que un colon con enfermedad inflamatoria, son cosas diferentes. Pero sí, verdaderamente se ha visto que pacientes que se mantienen saludables, pacientes que se mantienen con sus condiciones controladas, pacientes que vamos al médico cuando tenemos algún síntoma de alarma, síntoma de alerta, ¿verdad?, como puede ser cambio en el patrón de las heces fecales, pacientes que todos los días iban al baño una vez y de momento van al baño cada cinco días, eso es algo que llama la atención. Pacientes que tienen sangrado rectal, pacientes que sienten que están perdiendo peso y no se les explica por qué. Todos esos síntomas son importantes que sean evaluados, ¿verdad? Uno va a su médico primario, su médico internista, comienza una evaluación y con mucho gusto, ¿verdad?, el gastroenterólogo está disponible para poderlo ayudar. Excelente. Doctora Villami, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido, por estas recomendaciones. Apreciamos muchísimo su contribución aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Que esté bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Gracias, muy bien. Igualmente, amigos, ya saben, nuestro sistema digestivo es uno que aprovechamos, utilizamos constantemente y muchas veces subestimados. Así que hay varias condiciones que pueden afectar seriamente nuestra calidad de vida y queda de nuestra parte asumir nuestra responsabilidad como pacientes y como ciudadanos de protegerlos y de hacernos estas pruebas de cernimiento a tiempo para cualquier situación que esté ocurriendo en ese sistema, poder detectarla y tratarla. Siempre hay esperanza. Ya escucharon que aún la condición que puede sonar como la peor, la más terrible, se puede manejar. De manera que recuerden que siempre les digo que lo bueno se comparte. Aquí queda publicada esta información para beneficios de todos y que espero que ustedes le den like y también le den share y hagan buen uso de todos los datos que nos ha provisto la doctora Villamil. Hasta la próxima, que estén en salud.